Let go, let go, let go, let go, let go, let go ¿Te acuerdas de mí? Oh, oh, ah, quiero que te pegas lento Oh, ah, quiero que la vista baile Oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella, pide más Si quieres fumar, hay una vibra que engolar El chofe en la afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que les enfoca Calentando a ver si se da Ya veo, que cuando pusieron ferreo Aumentaron tu deseo No lo dijiste pero te leo Si es verdad, hazme lo que quiero y no te expuses No viste la cara que puse Cuando dijiste, baby, quiero que abuses Mejor no apaguemos las luces Mami, di, mami, dime Muchos en fila, pero aquí yo soy killer La nota te le va y conmigo te vas Los dos solitos, mejor pa' que nadie opine Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que les enfoca Calentando a ver si se da Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.